Cuando sientas miedo, aquí estoy yo Cuando tengas penas, aquí estoy yo Si se nubla el cielo en tu corazón Yo tan solo quiero que sepas que estoy yo Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Recuérdame Si yo de aquí me alejo, no es porque así lo quiera Me llevas del destino sin rumbo a navegar Pero jamás olvides en un rincón del mundo Llora en silencio un hombre su desgraciado amor Llora mi corazón Llora y que triste Porque aquí va dejando lo mal querido Porque te quise tanto con ese amor de niña Porque me amaste poco, nos fuimos al altar Y mi alma solitaria Y mi alma solitaria Llorando este cariño Quedó mirando lejos Mi ya perdido y feliz hogar Quedó mirando lejos Mi ya perdido y feliz hogar Porque le diste a otra Esa alma que fue mía Por eso yo de otro Mi agonizante corazón Por eso yo de otro Mi agonizante corazón Ya que me has dicho Te quiero con el alma Y que olvidarte de mi nunca podrás Amor mío En nombre de este idilio Te promete el que te ama No defraudarte no Amor mío En nombre de este idilio Te promete el que te ama No defraudarte no Que lejos está mi tierra Tierra donde nací Donde solo hay en sueño Tanta felicidad Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Porque en ti yo soñé Nunca te olvidaré Porque en ti yo soñé La bella tierra en que nací Que es mi felicidad La bella tierra en que nací La bella tierra en que nací Que es mi felicidad Bajo el cielo inmenso de nuestro ecuador Vive alegre Vive alegremente como un ruiseño El compra querido El dueño de mi amor A quien he confiado todo mi querer Llevas en el alma Llevas en el alma cholo de mi amor La expresión sincera de mi gran ciudad Y un eco de amor es en el corazón Por eso te quiero con predilección Y un eco de amor es en el corazón Por eso te quiero con predilección Música Pedro Cargo Pueblito del sueño Prometes candestras para el Ecuador Por eso te canto con todo mi empeño Por ser nuestro anhelo De verte mejor Tu nombre lo llevo grabado en mi mente Cual aureola bella o cuna querida Emporio de trabajo y de gran porvenir Donde mi madre santa me dio su tierna luz Donde mi madre santa me dio su tierna luz Orgulloso me siento haber nacido En el oro querido provincia de Ecuador La provincia que siempre ha defendido Con el deber cumplido a la patria como no El lorense siempre se ha distinguido El ser el preferido en nuestra gran nación El lorense es oro en su palabra Es oro en su terruño Y oro es un corazón Razón tienen de conocer el oro Que es el rico tesoro Que tiene mi Ecuador Venga conozca el oro Tierra que es un primor Sus mujeres son lindas Y su hombre es de valor El fragor de metralla Y la batalla con el nación Venga conozca el oro Que es el tesoro de mi Ecuador Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan que será de mi Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar A ese descanso para siempre eterno Donde no existe ruido ni rencor Si es en memoria o de mi no sepan Por algo siempre me han de recordar Si es en memoria o de mi no sepan Por algo siempre me han de recordar Por algo siempre me han de recordar ¡Muchas gracias! ¡Gracias!